bueno Natalia vamos a ir terminando que ya habíamos hora y cuarto te voy a hacer una última pregunta y yo creo que ya te he quitado bastante tiempo siempre suelo preguntar a todo invitado si tienes alguna experiencia remarcable relacionada con ricos naturales ya sea algún estudio en el que hayas estado alguno que hayas vivido no sé algo que te acuerdes siempre digamos siempre que hablamos de ricos naturales yo viví esto o yo he estudiado esto me parece increíble me parece sobrecogedor imagino que tienes un montón porque con toda tu dilatada experiencia profesional imagino que tienes un montón pero sabes que no tanto José Antonio porque como te decía al principio nunca he sido muy de respuesta y de hecho te voy a antes de responder tu pregunta te voy a contar mini anécdota yo cuando llegué recién a la UNEMI yo era jefa de un departamento y siempre quería salir cuando ocurría algo yo decía mándenme de lo que se llamaban las unidades de despliegue territorial así se llamaban en ese entonces tú quieres estar en el territorio sí y el subdirector nacional me decía que todavía tenemos contacto con él él me decía no porque tú eres más valiosa acá porque claro quizás tengo una visión un poco más estratégica no lo sé pero me decía no te necesito más acá que ayudando allá en una bodega o en una labor logística así que desde ese punto de vista estoy bastante al debe pero tomando tu misma palabra en términos sobrecogedores yo creo que la experiencia que me marcó no solo en lo profesional sino que también desde el punto de vista muy humano me tocó participar de la tercera misión que mandó Chile a Haití para el terremoto de Puerto Príncipe el 2010 que fue meses antes del terremoto de nosotros de hecho nosotros íbamos a volver que habíamos comprometido volver en enero sí en enero un cuarto de millón de personas 250 mil personas fallecieron fue bastante interesante desde varios puntos de vista yo yo no entendía las dos primeras misiones de que partieron desde Chile principalmente iban a ayudar en temas de rescate los equipos usar equipos de búsqueda de rescate y bomberos mucho equipo de bomberos se movilizó nosotros en a nivel internacional tenemos equipos certificados de bomberos que son de muy alto nivel en acá en Chile y claro en la tercera misión la directora nacional de ese entonces me dice vas tú yo decía ¿por qué voy yo? yo no levanto ni nada y te voy a ser súper honesta evidentemente era harto más joven en ese entonces y con mucho susto iba sentía que tenía una responsabilidad porque claro el mandato que me pidieron en ese entonces era para apoyar y participar de ciertas reuniones en términos de compartir la experiencia de la normativa de diseño sísmico resistente acá en Chile porque en Haití no hay no había no hay construcciones con ese tipo de diseño y muy asustada pocas mujeres nos tocó creo que fuimos afortunados en ese entonces nos tocó nos cobijamos digamos nos prestaron espacio para dormir para estar en la casa del embajador de Chile allá en Puerto Príncipe por lo tanto igual tuvimos una experiencia relativamente cómoda y eso también me hacía me perturbaba mucho porque éramos cuatro o cinco desconocidos en ese vehículo con escolta yo me podía bañar en la noche por ejemplo y tú veías a una ciudad que lamentablemente no sé si ha cambiado mucho el escenario Haití tiene un nivel de pobreza el más pobre de Latinoamérica niveles de enfermedades de sida de enfermedades gastrointestinales agua potable problemas de deforestación y tú escuchabas en las noches yo escuchaba en las noches los cantos del vudú que no entendía muy bien tampoco qué era son cantos es su religión y son cantos llantos muchas veces por la cantidad de personas fallecidas habían fosas comunes en las calles entonces y bueno hay tantas otras anécdotas que son que fueron súper impactantes sí hasta el día de hoy las recuerdo ahí con 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 esta tristeza sí estas son experiencias que no sé no creo que se olviden nunca vamos no se olvidan sí y además no que tiene que ser muy impactante ver las diferencias entre un país como Haití y otro como Chile cuando ocurren eventos similares ¿no? totalmente totalmente hay otras hay otras capacidades y bueno ahí hablan también volviendo al punto de los factores subyacentes la pobreza la malnutrición la corrupción también en términos políticos hay muchas cosas que se conjugan en Haití para que sea un país con tanta con tanta falencia un estado fallido hay tantas cosas ahí que que lamentablemente como te digo bueno Haití ha seguido teniendo terremotos importantes ahí en la isla así que huracanes bueno sí y también yo creo que esta dualidad que te comentaba de sentir esta comodidad o esta cierta seguridad en nuestra misión en contraste total con la situación que estaban viviendo los haitianos y y algo también que me pareció bien interesante José Antonio que también me marcó un poco en términos más profesionales hay una hay una mirada que en mí surgió desde ese entonces muy crítica también de los de los organismos internacionales de Naciones Unidas de los bancos muchos organismos para el desarrollo que uno también hacen de repente uno pudiera ser bien crítico con la con la con sus misiones y con sus objetivos con los mecanismos claro y los mecanismos que usan para que efectivamente se superen estas situaciones que finalmente es lo que también se puede se puede hacer entonces ahí también a mí me me tocó me acuerdo habían reportes por ahí ya esto hace muchos años puedo equivocarme sin duda pero me acuerdo haber leído reportes que habían casi 17.000 organizaciones de sociedad civil organizaciones de programas fondos o sea Naciones Unidas estaba o sea perdón Haití estaba totalmente intervenida con la minustad la misión de estabilización llevaba lleva muchos años llevaba en ese entonces ya más de una década y claro y uno y uno puede pensar efectivamente qué tanto qué tanto cambia o qué tantos cambios genera en una sociedad tan dañada tan con tantas dolencias con tantas falencias cuando son simplemente intervenciones un poco más como asistencialistas más que más que más que de fondo cierto y ahí un poco uno empieza a poder hacer crítica de distintos análisis de poder a quién le interesa a quién le importa que efectivamente Haití siga siendo digamos desde lo geopolítico también y ahí bueno da para muchos análisis que no soy especialista pero es muy interesante y sí fue muy marcador para mí para mí en todo sentido de lo que vaya experiencia bueno pues ya vamos a terminar ahora sí ya la última última pero por supuesto feliz solo una alguna recomendación de algún evento de alguna persona que tú creas que sería interesante traer aquí se te ocurre a alguien uy creo que lo mencioné pero a mí me gusta mucho además afortunadamente también tengo la posibilidad de hablar harto con él con Alan Labelle Alan Es Inglés como yo les comentaba pero reside ahora ya hace un tiempo en Costa Rica muy cercano a Latinoamérica a los estudios de riesgo fue uno de los fundadores de lo que se conoce como la red que fue un grupo de personas de especialistas en la década de los 90 que empiezan a levantar lo que se denomina hoy en día el paradigma de la vulnerabilidad 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 de la vulnerabilidad